Soy Mirna Ortega y tengo mucho gusto en saludarles y darles la bienvenida a un nuevo curso del programa Grandes Maestros de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. En esta ocasión tenemos el privilegio de contar con la participación del doctor Antonio Lascano Araujo, una de las voces sin duda más reconocidas y respetadas en el ámbito científico en México, quien tratará en cuatro sesiones y un epílogo uno de los temas que más han inquietado al ser humano y que seguimos intentando entender, lo mismo desde el campo de la ciencia que desde la filosofía. ¿Qué es la vida? Se llama el curso y lleva un subtítulo que muy bien señala el camino que guiará el curso de estas sesiones, reflexiones del doctor Frankenstein al problema de los virus. Así es que nos espera un andar entre física, filosofía, literatura, teoría evolutiva y hasta historia del arte y de la cultura para culminar abordando el problema de los virus, si estos están vivos o no, si evolucionan o no. Y una sorpresa adicional. Este curso tendrá como epílogo una charla entre el doctor Lascano y su colega en el Colegio Nacional. El escritor Vicente Quirarte, a quienes muchos de ustedes conocen, hemos podido escuchar también en este programa de Grandes Maestros. Ambos doctores discurrirán sobre la obra más popular de Mary Wollstonecraft Shelley y el problema de la vida desde una perspectiva científica, filosófica y literaria. De Antonio Lascano solo diré unas cuantas cosas, pues su currículum es muy extenso. Él estudió biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde posteriormente obtuvo el grado de doctor en ciencias y donde actualmente es investigador emérito. Es profesor de tiempo completo en esta misma Facultad de Ciencias, donde fundó el curso Origen de la Vida y dirige el laboratorio también llamado Origen de la Vida, que antes se llamaba microbiología. Ha trabajado como profesor visitante en Francia, en España, Cuba, Italia, Suiza, Rusia, Estados Unidos. Se ha especializado en el estudio del origen y la evolución temprana de la vida. Es autor de innumerables trabajos de investigación en revistas de arbitraje internacional y es autor o coautor de muchos libros especializados en problemas evolutivos. Es decir, que es investigador nacional nivel 3 y miembro del Colegio Nacional. Así es que me da mucho gusto dejarlos hoy con el doctor Antonio Lascano. Muchas gracias. Les quisiera dar la bienvenida a esta serie de charlas en donde he sido invitado por la Universidad Nacional Autónoma de México, que es una de mis casas, para platicar sobre un fenómeno que es extraordinariamente central en las discusiones no solo científicas, no solo humanísticas, sino también legales, filosóficas, éticas, que es el problema de la definición de la vida. Le he puesto como título a estas charlas qué es la vida del doctor Frankenstein, el personaje que todos conocemos de la literatura, el médico que le da vida a una criatura hecha con retacería de cadáveres. Para comenzar hablando de él, una extraordinaria novela escrita por Mary Wollstonecraft Shelley y tratar de llegar al problema de los virus, que es algo que todos también tenemos muy presentes ahora debido a la pandemia del SARS-CoV-2 que nos dejó un sufrimiento tan extraordinario, pero que también nos planteó una pregunta que en ciencia se ha repetido una y otra vez y es el problema de si los virus están vivos o no, de si evolucionan o no, y todo tiene en realidad que ver con el problema de la definición de qué es la vida. En realidad el tema de estas charlas es la pregunta de qué es la vida, un problema absolutamente central y del cual como todos ustedes saben carecemos una definición que todos aceptemos y la pregunta es por qué se da este vacío cuando en realidad nosotros mismos somos seres vivos, cuando reconocemos intuitivamente al menos lo que está vivo en torno nuestro, pero si ustedes se ponen a pensar el problema de qué es la vida es no es importante no sólo para los biólogos, para la gente que nos dedicamos a la evolución, en qué momento apareció la vida en la tierra, sino que toca una serie de puntos muy críticos de la vida contemporánea, por ejemplo muy concreto es el problema del aborto, otro problema es el de la eutanasia, otro problema es el de la búsqueda de vida extraterrestre, si estoy buscando que haya vida en otros planetas, en otras partes del universo, me tengo que preguntar qué es lo que estoy buscando. Lo que voy a tratar de hacer en estas charlas es hacer un examen de algunos de los problemas que hemos tenido a lo largo de la historia para tener una buena definición de lo que es vida y preguntarnos si realmente es posible llegar a una definición que sea generalmente aceptable para todos. Esto implica necesariamente estar combinando no sólo la información que viene de las disciplinas científicas, no sólo de la biología, acercarse a la filosofía, yo no soy un experto ni remotamente en filosofía, acercarse a la historia, puedo platicarles algunas cosas sobre la historia de las ciencias y la preocupación por tratar de entender qué es la vida y lo que voy a hacer es tocar algunas otras disciplinas como la literatura, incluso como la danza, algunos de los debates que se han dado para tratar de entender este fenómeno. Esto es un atrevimiento enorme de mi parte, lo confieso abiertamente y de hecho creo que aquí es conveniente citar a Alexander Pope, el escritor inglés que dijo que los tontos se aventuran por donde los ángeles temen andar, fools there where angels fear to threat y luego esto sirvió para el título de una novela magnífica de Forster, pero la idea clara es aquí de que se necesita una cierta audacia para tocar un tema que es muy cambiante, que es extraordinariamente fluido en la manera de plantear el problema en la historia. Me voy a referir específicamente al pensamiento y al desarrollo científico que hay en los países occidentales no hayan hecho grandes contribuciones al problema, sino porque el fenómeno que para mí es extraordinariamente crítico en términos científicos y en términos filosóficos y por supuesto en términos sociales es el problema de la ilustración. La ilustración es ese periodo absolutamente maravilloso que comienza, todos lo sabemos, a finales del siglo XVIII cuando Kant empieza a ver el mundo y a reflexionar sobre el mundo de una forma totalmente diferente a como se había hecho hasta entonces y todos conocemos lo que los franceses, los italianos llaman el iluminismo, lo que en español llamamos la ilustración, que cuaja, se presenta de una manera muy clara cuando Denis Diderot, el filósofo, en realidad era un hombre dedicado a muchas disciplinas, edita la enciclopedia. La enciclopedia o el diccionario razonado de las ciencias, las artes y los oficios que realmente reúne un grupo de pensadores absolutamente extraordinarios y que marcan una de las épocas más trascendentales en la historia de la humanidad. Cuando uno ve hacia atrás el fenómeno de la enciclopedia, el fenómeno de la ilustración, uno puede reconocer el impacto que hubo, por ejemplo, en sociología. Incluso los aficionados a la historia como yo podemos darnos cuenta de el impacto que la ilustración tuvo en fenómenos como la Revolución Francesa. Pero la realidad de las cosas es que en términos científicos, personalmente estoy convencido de que dos de las más grandes consecuencias científicas de la ilustración fueron, en primer lugar, el desarrollo de una perspectiva temporal e histórica de la biología. Es decir, el nacimiento formal de una visión evolutiva de los fenómenos biológicos. El preguntarse cómo cambian las especies, por qué las especies no son inmutables, cómo surge la vida en la tierra, etcétera. Y el segundo punto que para mí es absolutamente crítico y central para estas charlas es el afianzamiento de una visión secular de las ciencias de la vida. Es decir, el momento en el que claramente los pensadores, la comunidad de naturalistas, de científicos, de investigadoras, etcétera, dejan de pensar en términos religiosos para ir afianzando cada vez más, para ir enraizando la idea de que es posible estudiar a las ciencias de la vida como un fenómeno material en donde el papel del alma, el papel del soplo divino se va a ir acabando de una manera cada vez más clara. Hay un pensador francés de origen centroeuropeo, Todorov, que dice que como siempre ocurre en muchos fenómenos filosóficos en la historia del pensamiento, en realidad hay que ver las raíces más antiguas de lo que finalmente va a llegar a ser la ilustración. Y efectivamente la ilustración no nace en un día, a una hora específicos de un mes o de un año como tal, sino que hay antecedentes históricos, filosóficos, científicos muy claros. Y para mí uno de los indicadores más claros es, está precisamente en la obra de Galileo. El afianzamiento de la visión secular de las ciencias de la vida lo puede uno ver desde el renacimiento, cuando Galileo Galilei, en su texto sobre el discurso y la demostración matemática sobre dos nuevas ciencias, se plantea un problema muy sencillo. ¿Qué tan grandes pueden ser los animales para tener huesos adecuados para sostener? Y Galileo dice, bueno, si el volumen de un animal crece muchísimo, evidentemente no basta que los huesos se alarguen, no va a haber gigantes, simplemente porque los huesos son más grandes. Los huesos tendrían que aumentar su volumen, tendría que aumentar su densidad. Esto que parece un problema estrictamente estructural, si ustedes se dan cuenta, refleja algo mucho más profundo, el estar viendo a los componentes de los seres vivos como sistemas físicos. Lo que Galileo está haciendo es decir, puedo aplicar la física, puedo aplicar los estudios de la resistencia, puedo aplicar los estudios de la relación volumen, espacio, longitud, etcétera, a los seres vivos. Los seres vivos son susceptibles de ser vistos como sistemas físicos. Y un seguidor de Galileo, que fue un médico, ingeniero, matemático, pensador, nacido en Nápoles, Alfonso Borrelli, publica un libro que se llama Del movimiento de los animales. En realidad lo publicó póstumamente porque él deja Nápoles, se va a Roma, allí se convierte en un protegido de la reina Cristina de Suecia, y ella edita el libro, publica el libro cuando él ha fallecido. Y en este libro del movimiento de los animales, he escogido esta página que ustedes ven aquí con una ilustración impecable. Porque Borrelli perteneció a una época donde las fronteras entre las disciplinas no eran tan estrictas. La gente podía ser lo mismo una geóloga que un astrónomo, que un matemático, que un médico, y esto dio como resultado esos espléndidos gabinetes de historia natural, en donde un meteorito estaba al lado de una muela de un dinosaurio o de un cálculo renal. Y Borrelli, que pertenecía a este grupo de pensadores de perspectivas tan amplias, se dan cuenta que dibuja aquí los huesos y los músculos de los humanos como si fueran palancas. Es decir, el movimiento de las extremidades de los seres vivos se puede entender, como ya lo prefiguraba Galileo, como un movimiento de palancas, de pernos, de tuercas, de estructuras físicas que se convierten en realidad en un indicador de algo central. Los seres vivos no podemos eludir las leyes físicas que nos determinan. Y de hecho, en esta otra página también de la obra de Borrelli, pueden ver ustedes estos dibujos anatómicos espléndidos, en donde ven cómo los humanos, por bien estructurados que estemos, por mucha capacidad creativa que poseamos, no podemos eludir las leyes de la física. Es decir, lo que estamos viendo aquí es precisamente el reflejo de este proceso de secularización de la biología y en particular de la biología de los humanos. Estos procesos de examinar a los seres vivos como máquinas, como máquinas sujetas a las leyes de la mecánica, en realidad era muy antiguo. Sabemos, por ejemplo, por la Iliada, que Festos, el dios de los hornos, el dios de los oficios, el dios herrero, tenía, eso nos cuenta Homero, tenía una serie de ayudantes que eran unas especies de robots mecánicos. Y sabemos que Herón de Alejandría hacía animales y modelos de humanos metálicos que se movían gracias al vapor del agua que estaba hirviendo. Es decir, hay una larguísima tradición de hacer estos modelos o estos muñecos que estaban simulando los movimientos de todos los seres vivos, incluyendo nosotros mismos e incluyendo dragones y quimeras y leones alados. Y en realidad, como pueden ver en este espléndido grabado de la época de Luis XV, algo que va a llamar la atención enormemente como un entretenimiento de las cortes, como un entretenimiento de la burguesía, son los famosos autómatas, que eran pequeños muñecos, muchos se han preservado en un castillo en Neuchâtel, en Suiza, pequeños muñecos que causaban asombro porque podían cantar, podían tocar el clavecín, podían tomar dictado. Y esto incluso se va a reflejar o esto va a impactar muy fuertemente en la obra de un filósofo, Geoffrey de Lametrie, que es un materialista absolutamente desde cualquier perspectiva que lo podamos ver, que lucha un poco contra este dualismo de Descartes, pero que afirma de una manera categórica que el hombre no es más que una máquina y que el pensamiento, que las sensaciones son los reflejos de esta máquina humana. Esto alcanza otros niveles que a veces se nos olvidan en el arte. Por ejemplo, hay un ballet muy famoso, Coppelia, en donde lo que uno se encuentra, perdón, en lo que uno se encuentra es una bailarina que hace las veces de una muñeca a la cual un alquimista le da vida y hay un joven que se enamora de la muñeca de lo bien hecha que está, una especie de autómata si la quieren ver así. Entonces se dan cuenta que esta forma mecánica materialista de ver al cuerpo y al cuerpo humano en particular como si fuera una máquina se sale de los talleres de los ingenieros de antes para irrumpir de una manera muy clara en la filosofía con Geoffrey de la Métri, en las artes como en ballets como Coppelia. No es mi ballet favorito, lo debo decir, pero es un reflejo así de este movimiento. Ahora, la pregunta es qué es lo que anima a los autómatas. Bueno, sabemos que les daban cuerda. ¿Qué es lo que anima a las figuras que hacía Herón de Alejandría? Sabemos que era el vapor de agua, pero al mismo tiempo había el reconocimiento desde la antigüedad clásica, desde las épocas helenísticas, de que había un fenómeno donde se mezclaba la electricidad junto con la manifestación de los fenómenos vitales, que es el fenómeno precisamente de las anguilas eléctricas o el fenómeno de los turbos. Sabemos que los romanos, eso lo tenemos muy claro, por ejemplo, leyendo la obra de Galeno, metían a la gente que estaba padeciendo de alguna suerte de parálisis o tenía dolores de cabeza muy fuertes, los metían a fuentes en donde había anguilas o en donde había peces turbo que generan electricidad, que dan descargas eléctricas y que esto aliviaba los dolores de cabeza o permitía que la gente recuperara durante un rato algo del movimiento que había perdido, por ejemplo, por una embolia. Es decir, la electricidad como algo que provocaba movimiento en los humanos era algo que se reconocía. Y a veces se nos olvida que el fenómeno, el estudio del fenómeno de electricidad es un fenómeno en realidad muy antiguo. Por ejemplo, todos reconocemos a Benjamin Franklin, ese hombre que era en el sentido más estricto un ilustrado, este hombre polifacético estadounidense. sabemos que es uno de los que escriben, que juega un papel fundamental al escribir la constitución de los Estados Unidos. Sabemos que él es el que pone esta frase inicial, we the people, nosotros la gente, nosotros el pueblo. Pero lo que a la gente se le olvida es que Benjamin Franklin, que era miembro de la Royal Society en Inglaterra, hizo y reportó experimentos y observaciones sobre la electricidad que hacía en Filadelfia. Esa ciudad que en este momento del siglo XVIII era realmente uno de los centros de la ilustración, México también lo fue en su momento, en el continente americano. Y tenemos muchas versiones de los experimentos de Franklin. Tenemos desde estas visiones completamente heroicas, en donde lo ven ustedes con la famosa llave que sube en la cuerda de un papalote. Y si ustedes ven el cuadro es absolutamente magnífico porque pueden ver acá atrás un niño que representa un indígena estadounidense. Aquí ven unos querubines. Bueno, este tiene facha en realidad de un enano más que de un querubín, haciendo experimentos con botellas de Leiden y la imagen de Franklin como un héroe de la antigüedad clásica con un manto muy heroicamente que se mueve y demás. Pero en realidad probablemente el experimento tuvo, como lo ven ustedes en esta en este dibujo que reprodujo The Guardian hace unos pocos años, probablemente él subió el papalote con una con una llave, viajó la electricidad durante una tormenta eléctrica a lo largo de todo el cable y Franklin pudo reconocer, pudo sentir el toque de la descarga eléctrica. Hay que decir que no todos los experimentos fueron tan exitosos como los de Benjamin Franklin. Sabemos de un investigador, un naturalista alemán o prusiano que estaba en la corte del SAR en San Petersburgo, que quiso hacer un experimento parecido, pero le falló. No sabía lo suficiente de electricidad y cuando llega la descarga eléctrica, la descarga pues sencillamente lo mata. La ciencia, como ven ustedes, tiene sus mártires. Pero probablemente los experimentos más más famosos que tenemos sobre la electricidad son los que se llevan a cabo en, por un lado, en los Países Bajos, las botellas de Leiden, por ejemplo, o en Boloña, en la comuna de Boloña, en donde Domenico Guzmano Galeazzi, otra vez un médico, filósofo, astrónomo, naturalista, se dedica a hacer unos experimentos a lo largo y ancho de toda la ciudad y tuvo como ayudante a una mujer brillantísima que era su hija, que era Lucía Galeazzi. Lucía se entrena en física, en la física de la época. Era una mujer, no se olviden que en Boloña tenía, tiene una universidad muy prestigiosa. Allí estuvo dos siglos antes del nacimiento de Lucía Galeazzi, una de las primeras profesoras de matemáticas. Y en medio de este esplendor barroco de la corte boloñesa, con una universidad extraordinariamente rica en posibilidades, Lucía aprende cómo manejar la electricidad. Y junto con el ayudante de su padre, que va a ser Luigi Galvani, van a desarrollar una serie, un tendido de cables en distintos edificios, en los distintos, en las distintas partes de la ciudad, para ver cómo se conduce la corriente eléctrica. Lucía era una mujer con una capacidad de observación absolutamente asombrosa. Es una pena que no hablemos tanto de ella, es una figura que se ha estado recuperando, pero los famosos experimentos que siempre asociamos a Galvani, en donde se demuestra que las patas de una rana, que han sido separadas del resto del cuerpo, pueden moverse. El movimiento como indicador de algo que está vivo, el movimiento igual que las descargas eléctricas de los romanos, con el pez turbo que permite que los paralíticos recobren algo de su movimiento, Lucía Galeazzi es la que descubre que efectivamente al seccionar una rana, y no nos olvidemos que en esa época Boloña estaba rodeada de pantanos y que las ancas de rana son en realidad una delicatez para muchos pueblos, incluyendo para nosotros, ella es la que se da cuenta que la electricidad induce el movimiento de las patas de rana, de unas patas que están muertas, porque evidentemente la rana ha sido seccionada, y los grabados de la época son absolutamente maravillosas. Uno tiene que admirar la cantidad de diseños experimentales que se hicieron, en donde pueden ver aquí con un cable que está sostenido del techo, que viene de una botella en donde está una rana, esta sí completa, cómo se pueden generar electricidad electrostática y cómo con estas manitas está representado la aplicación de la electricidad para las ranas que se van a mover. Es decir, cuando yo aplico descargas, corrientes eléctricas a las ancas de rana, se mueven, se mueven, se mueven. Es decir, la electricidad, lo que Lucía Galeazzi y Luigi Galvani van a llamar la electricidad animal, es un fenómeno, es una fuerza física que claramente está devolviendo una de las propiedades de los seres vivos al resto del cuerpo de una rana. Hay algunos grabados absolutamente maravillosos que le hacen justicia precisamente a la inteligencia y a la capacidad experimental de Lucía Galeazzi, y este es uno de ellos, en donde ven ustedes cómo ella está realmente haciendo una demostración ante los sabios, como dirían en los textos más o menos cursi, de la época, de la electricidad y de los efectos que ésta tenía sobre los restos de un organismo, un organismo muerto. Y cuando uno ve algunos de los diseños experimentales, como estos cables que recorrían los techos de los distintos edificios hasta llegar, por ejemplo, a una anca de una rana, las ancas de una rana, uno lo que se pregunta cómo le hizo la familia Galeazzi y Galvani, para no quemar la ciudad de Boloña, porque desde luego que el aislamiento de cables y cosas así es algo que no va a desarrollarse sino hasta mucho tiempo después. Lucía Galeazzi murió muy joven, antes que el propio Galvani, y Galvani publica los resultados de sus experimentos en un libro con comentarios de su sobrino, Johanny Saldini, pero no crean ustedes que Galvani se olvidó en modo alguno de las contribuciones que hizo su mujer. Hay un libro que pueden encontrar, lo pueden leer, es italiano del siglo XVIII, pero es perfectamente elegible, que publica él, este está tomado de la red, que se llama Elogio de la mujer, Lucia Galeazzi y Galvani. Era más que colaboradora, era una inteligencia a la par del propio Galvani, y ellos, que en modo alguno, hasta donde sabemos, eran ateos, seguramente eran creyentes, pero eran parte de este movimiento fascinante de secularización del movimiento, de los procesos científicos, en donde la gente podía separar sin problemas lo que era de la religión y lo que era del estudio de la naturaleza. En una capilla de una de las iglesias de Boloña están precisamente las tumbas de Galvani y de Lucia Galeazzi, y una lámpara que muestra cómo entre ambos iluminaron el conocimiento y la búsqueda de la comprensión de los fenómenos eléctricos. Hay una estatua de Galvani, bastante bella, atrás de la Catedral de San Petronio, y pueden ver aquí a Galvani, eso sí, aquí está él solo, pero está sosteniendo una placa en donde pueden ver media rana dibujada. Lucia Galeazzi y Galvani hablaban de la electricidad animal. Esto los va a llevar a un debate del que no voy a platicar ahora, un debate muy muy fuerte con Alexander Volta, o Alessandro Volta, que se puso del lado de Napoleón, que era un científico que sabía exactamente cómo acomodarse con el poder, pero Galvani tenía un sobrino, del que ya he mencionado, Giovanni Aldini, que no solamente tenía un espíritu de naturalista, sino también un espíritu de médico y un espíritu emprendedor verdaderamente sorprendente. Los experimentos que habían iniciado Galeazzi y Galvani, él los va a desarrollar y rápidamente la gente se empieza a preguntar cómo se puede recuperar el movimiento ya no solo con ranas, sino con otros animales. Y aquí ven ustedes, por ejemplo, estas cubas para ver cómo se transmite la electricidad de un líquido a otro, pero la parte inferior de este grabado es absolutamente maravilloso, porque pueden ver los experimentos con las ancas de rana, pero también, por ejemplo, los que lleva a cabo Aldini y sus ayudantes con una cabeza de buey, iban ellos directamente al mercado de Boloña y compraban los animales. Aquí pueden ver con una ternera cómo están parados los dos experimentalistas sobre un banquito para no hacer tierra, como decimos hasta la fecha, y cómo en realidad están transmitiendo la electricidad de las tripas del animal que han abierto en el laboratorio a otro colaborador y del colaborador de nueva cuenta al cuello cercenado del animal que está aquí. Esto no es tan diferente a lo que hacemos los mexicanos en las cantinas. Si ustedes se dan cuenta, uno puede ir a cantinas y recibir los toques, los famosos aparatitos de toques. En Garibaldi son muy famosos, en las cantinas del centro. Me dicen que hasta en algunos antros de la colonia Condesa o de Polanco se recorren los señores con las maquinitas de toques para ver quién aguanta más. Bueno, aquí se hacía un poco el equivalente, pero siempre viendo, y eso es lo maravilloso de este grabado, que aunque sea estático puede uno ver el movimiento indicado, cómo el movimiento animal tiene que ver con la electricidad. Y si estamos trabajando con electricidad, con cuerpos de animales, era perfectamente natural, en un movimiento que se empieza a extender por toda Europa, era perfectamente natural pasar a los cuerpos humanos. Y aquí pueden ver otra vez, no se olviden que estos son grabados que vienen de Boloña, donde se hacían disecciones para las clases de medicina sin ninguna dificultad. Y pueden ver aquí los distintos experimentos, algunos de los cuales creo que no sería fácil llevar a cabo hoy en ninguna escuela, en donde la gente aplicaba corrientes eléctricas siempre sobre un banquito para hacer tierra, para evitar electrocutarse, y ver, por ejemplo, cómo se movían los cadáveres humanos, exactamente igual que se habían movido los restos de otros animales. Y el paso de aquí a pensar en la electricidad como una fuerza terapéutica fue automática. En este grabado pueden ver ustedes cómo a unos enfermos les están midiendo la capacidad de transmisión de electricidad. En otros casos a un moribundo están viendo en qué momento deja de transmitirse, si acaso eso sucedía, la electricidad. A personas que tenían dolores de cabeza se les aplicaban también corrientes eléctricas. A personas que tenían una discapacidad intelectual son descritos en los textos de la época de una manera muy cruda que nos aterra, ¿no? Como idiotas o gente que no tenía el alma completa, les ponían descargas eléctricas para ver si de esta manera podían mejorar su condición. Es decir, la electricidad se convierte muy rápidamente en una fuerza física que no solamente representa una curiosidad de laboratorio, le da movimiento, es decir, parece darle vida a algo que está bastante muerto como las patas de una rana, sino que además puede tener aplicaciones en la medicina. La importancia de la electricidad circuló, como les digo, por salones, por academias, por bibliotecas, por laboratorios de toda Europa. No conozco la historia de cómo eso se dio en el caso del virreinato de México, pero seguramente algunos de los naturalistas hicieron algunos experimentos de los que no hemos registrado simplemente el detalle. Pero Erasmo Darwin, el abuelo de Charles Darwin, con mucha acuciosidad, examina estos experimentos y dice la animación en realidad contrae las fibras musculares y con el fluido eléctrico, puesto que el fluido eléctrico actúa solamente como un potente, como un estímulo muy potente, excitando las fibras musculares en acción y no dándoles de una nueva cantidad del espíritu de vida. Es decir, Darwin, que desarrolló y luego abandonó terapias médicas basadas en la electricidad, de hecho sabemos que fue llamado por la corte inglesa para que atendiera al rey Jorge, que tenía una enfermedad que a veces le hacía variar mucho sus estados de ánimo. Él se negó para Ventura de la dinastía, pero para Darwin aquí no hay ningún movimiento, no hay una cantidad adicional de espíritu vital que se esté dando, sino es simplemente dos fuerzas físicas que están interaccionando. Pero los experimentos se convierten, gracias a Aldini, gracias a sus seguidores, en un espectáculo verdaderamente impresionante. Por ejemplo, en 1818, el doctor Andrew Urey en Escocia intentó revivir el cadáver de un ladrón que había sido colgado con electricidad. Aquí anoté que no lo logró porque pues hasta donde sabemos el cadáver no revivió, pero delante de colegas de médicos sujetan, no se alcanza a ver del todo, pero atrás del cuerpo de este caballero, de este ayudante, están los generadores de electricidad. El doctor Urey le coloca electrodos en los párpados del muerto, el muerto que habían conseguido de una manera no necesariamente muy legal, muy ortodoxa, y al aplicar la electricidad, el muerto levanta la cabeza y abre los ojos. Y los médicos salen despavoridos. Salen despavoridos porque, bueno, no todos, porque creen que se le está devolviendo la vida a un cuerpo, al cadáver que ha sido ahorcado. Y los dibujos de la época son absolutamente fascinantes. Pueden ver esta caricatura de lo que se llama un cuerpo galvanizado, en donde un cadáver, al ser sujeto de corrientes eléctricas, rápidamente abandona la tumba. El médico es el que lo ha logrado. Está arrancando lo de las garras del infierno y se dan ustedes cuenta del comentario. Cuesta mucho trabajo leerlo, pero el comentario es perfectamente claro. Se está repitiendo el milagro del Nuevo Testamento cuando Jesús le devuelve la vida a Lázaro. Es decir, para muchos pensadores, para muchos naturalistas, se dan ustedes cuenta cómo aquí se empieza uno a mover en un terreno en donde la electricidad es la fuerza vital, devuelve el movimiento a las patas de rana, puede servir para curar algunos padecimientos, pero puede también servir para devolverle la vida a un cadáver. Y las impresiones que la gente se llevaba eran fuertes. De hecho, hace unos pocos meses apareció una noticia que encontré absolutamente maravillosa y que les tengo que contar. Todos ustedes saben que en la Plaza Roja está el mausoleo en las afueras del muro del Kremlin, está el mausoleo de Lenin. En algún momento se intentó poner aquí cerca el mausoleo de Stalin, pero no prosperó. Y cuando los turistas van a Moscú y si tienen un cierto espíritu necrofílico o de izquierda radical y quieren ir a pedir, a presentar sus respetos al cadáver de Lenin, con lo que se topan es con un catafalco transparente bastante tenebroso en donde está Lenin en el descanso eterno. Uno siempre se pregunta si es Lenin de adeveras o si es una momia, pero parece que el cadáver es de adeveras y hace poquitín, hace unos cuantos meses apareció una nota en el Times Literary Supplement que es absolutamente maravilloso de un holandés que comenzó como corresponsal muy modesto de periódicos europeos en la Unión Soviética y con una acuciosidad enorme este hombre empezó a visitar a los rusos, bueno, primero a los soviéticos y luego a los rusos no convencionales y la historia que él cuenta está tomada tal cual de esa nota donde se reseña el libro es absolutamente maravillosa porque dice en mi primera visita a Moscú conocí a uno de los embalsamadores de Lenin y miren lo que dice Estiopa el embalsamador cuando comencé a trabajar con el cadáver el cuerpo estaba en mal estado dijo Estiopa cuya especialidad era el uso de la electricidad los injertos de piel y un nuevo sarcófago de vidrio de vacío parcial habían ayudado a inhibir la descomposición pero el tratamiento de choque de Estiopa lo había revertido y habla Estiopa una vez cada dos o tres meses se aplicaba una carga de alto voltaje para mantener el tono pero la primera vez que lo probamos sobreestimé la potencia necesaria Lenin se levantó repentinamente de la mesa sus brazos temblaron y sus labios comenzaron a temblar pensé que iba a hablar fue todo un shock después de eso redujimos el voltaje es decir exactamente la misma experiencia que tienen que haber tenido en el siglo XIX los que intentaban revivir cadáveres lo intentó Estiopa que seguramente al fracasar le provocó una tristeza enorme a los que siguen añorando el socialismo real los que siguen añorando el comunismo de la Unión Soviética pero se dan ustedes cuenta que las descripciones siempre son muy consistentes si regresamos a la época de la ilustración si regresamos al periodo barroco lo que nos damos cuenta es que el juego de la electricidad se convirtió en una especie de entretenimiento de salón exactamente igual que los karaokes contemporáneos yo debo aclarar en aras de mi reputación que primero muerto que participar en una sesión de karaokes pero ustedes saben que son muy populares en algunos antros en algunas fiestas pero lo que se hacía en el siglo a finales del siglo 18 a principios del siglo 19 era tomar a las personas sostenerlas por ejemplo de un cable este pueden ver ustedes en el fondo del grabado como claramente se está en un gabinete de historia natural cargar eléctricamente a la persona y luego descargarla con un pedazo de metal o que tocara a una persona como estas dos damas que están aquí para que saltara una chispa eléctrica igual que lo que nos ocurre cuando en época de secas nos cargamos al caminar sobre una alfombra tocamos el picaporte de una puerta y salta una chispa es exactamente lo mismo y en este caso inglés pueden ver aquí a las dos a estas damas en un en lo que sería un entretenimiento de salón viendo cargando eléctricamente cargándose eléctricamente y luego soltando descargas eléctricas estos dos grabados tienen un interés adicional y se dan cuenta que las damas las mujeres participaban en los experimentos científicos exactamente como los como iguales no es sino hasta el siglo 19 la segunda mitad del siglo 19 cuando se institucionaliza mucho la ciencia con academias y departamentos en las universidades etcétera que desafortunadamente para todos y todas de las mujeres van quedando fuera pero el grupo de naturalistas mujeres que participaban en estos experimentos era enorme eran eran partícipes realmente de de una de de esta labor de investigación científica y también como parte de los entretenimientos de salón se inventó lo que se llamaba la máquina del beso español en donde una mujer se subía a un taburete se le cargaba eléctricamente le daba un beso al elegido como jugar botella cuando uno está en el bachillerato y del beso en realidad brincaba una descarga eléctrica porque se llamaban la máquina del beso español porque ya el 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 que hace libretos por ejemplo de las bodas de figaro para Mozart había dicho que ninguna mujer europea da besos más apasionados que las españolas y entonces bueno si saltaban chispas era que en realidad lo que estábamos viendo era un beso hispánico un beso español se dan cuenta cómo la electricidad está teniendo que ver con el deseo con las cargas con revivir muertos con o intentar revivir muertos con el movimiento de los organismos la electricidad se convierte en uno de los grandes entretenimientos y una de las grandes cuestiones que impactan a la sociedad durante la ilustración y el periodo barroco la única cosa equivalente que yo se me ocurre mencionar es bueno cuando el oxígeno se aísla también la gente en las fiestas se daba unos toques de máquinas productoras de oxígeno para sentirse más revitalizadas pero la única cosa equivalente que conozco puede haber otras a estas ideas de la electricidad es el uso de los elementos radioactivos desde finales del siglo pasado pero entonces aquí empiezan a plantear una serie de preguntas que no son nada triviales que son el problema de la electricidad es la fuerza de la vida la vida se puede reducir a un cuerpo inerte sobre el cual le aplico yo las descargas eléctricas y en realidad esta idea vino de John Abernathy el primero que la sistematiza un médico extraordinariamente poderoso extraordinariamente influyente en la Inglaterra de principios del del 19 en donde dice que lo que hay que entender es que debemos reinterpretar las sagradas escrituras para que cuando se hable de alma cuando se hable de una una fuerza que le da la vida a todos los organismos en realidad estamos hablando de electricidad pero como suele ocurrir en ciencia Abernathy y en otras disciplinas Abernathy tuvo un detractor muy poderoso el detractor y el crítico más sólido que tuvo John Abernathy fue William Lawrence un médico que fue expulsado en su momento de la Real Academia de Cirugía y que en realidad dijo no mezclemos las cosas la electricidad es una fuerza física como fuerza física la tenemos que estudiar y si alguien quiere estudiar el alma eso métanse a las parroquias métanse a los templos se dan cuenta que era un materialista avant la letra lo que mucha gente no sabe o no está consciente es que Lawrence en realidad era el médico de Percy Shelley y Shelley era nada menos que el esposo el compañero de Mary Wollstonecraft Shelley que venía de una genealogía libertaria absolutamente envidiable su madre escribe uno de los primeros textos abiertamente feministas defendiendo el derecho de las mujeres a tener los amantes que quiera a dedicarse a la disciplina que le guste y a vivir con toda libertad y había ganado Sor Juana desde luego en el caso de México cuando defiende los derechos de las mujeres no en el sentido como los entendemos ahora pero Mary Wollstonecraft Shelley muere poco tiempo Mary Wollstonecraft muere poco tiempo después de dar a luz a su hija y ella estaba casada con William Godwin un editor absolutamente vanguardista en la Inglaterra de principios del siglo XIX este es el ambiente libertario intelectual en donde crece Mary Wollstonecraft Shelley la muchachita que luego a los 18 años y digo muchachita porque lo que hace es absolutamente increíble es hacer la novela del doctor Frankenstein para un verano Mary Wollstonecraft Shelley se va con Shelley su compañero con su hermana media hermana Claire Claremont que a su vez era la compañera de Lord Byron y lo que hacen es alquilan una villa en Suiza en el lago de Ginebra la villa de Odati que hasta la fecha existe y resulta que ese verano no fue un buen verano resulta que ese verano en realidad el mundo padeció lo que llamamos una pequeña era glacial que por cierto Virginia Wool describe en Orlando su novela en donde hubo una gran cantidad de manchas solares el sol estaba emitiendo un poquito menos de energía de la que normalmente hace la temperatura fue muy baja ese verano hubo lluvias y entonces la pareja de Lord Byron Claire Claremont Mary Wollstonecraft Shelley y Percy Shelley se la pasaban encerrados en la villa de Odati porque llovía demasiado no podían salir a divertirse y los que estaban además en esa villa como invitados eran nada menos que John William Polidori un que la hacía de médico de Lord Byron pero Lord Byron era un escritor poderosísimo ciertamente Polidori era era médico era un hijo de italiano que había emigrado a Inglaterra tenía una formación muy sólida en medicina pero al mismo tiempo que hacía el papel de médico de Byron hemos descubierto que le escribía a John Murray II que era el editor de Lord Byron para contarle de qué se hablaba de qué se decía cuáles eran los planes de Lord Byron para que John Murray se aprovechara de eso y lo presionara para que le entregara más libros Murray venía de una familia muy distinguida de editores el padre funda la casa editorial Murray es editor como les he mencionado de Lord Byron y su hijo John Murray III fue nada menos que el editor de Charles Darwin de manera que se dan ustedes cuenta que se mezcla de una manera maravillosa la labor de difusión de divulgación con los libros con la labor del médico que hace las veces de espía y al mismo tiempo todo esto en un verano en el cual la gente estaba encerrada no podía salir por las lluvias bueno Mary Wilson Crabshell tuvo la inteligencia necesaria para aprovecharse de esas circunstancias y tomar de allí la idea de Frankenstein ella era una escritora dotadísima era una mujer excepcional absolutamente excepcional y escribe en unas de sus diarios lo siguiente muchas y muy largas fueron las conversaciones entre Lord Byron y Percy Shelley de las cuales yo era una oyente devota pero casi silenciosa durante uno de esos encuentros se discutieron varias doctrinas filosóficas y entre otras la naturaleza del principio de la vida y si había alguna probabilidad de que alguna vez fuera descubierto y discutido hablaron de los experimentos del doctor Darwin de Erasmus Darwin hay que decir del abuelo paterno de Charles Darwin no hablo de lo que el doctor realmente hizo o dijo que hizo sino más a mi propósito de lo que entonces se dijo que había hecho él quien quien conservó unos trozos de fideos en un recipiente hasta que por algún medio extraordinario comenzó a moverse con movimiento voluntario así se había animado otra vez el movimiento como un indicador de la vida así se había animado se le había dado la vida quizás un cadáver podía ser reanimado el galvanismo no nos olvidemos de los experimentos de Lucia Galeazzi y Lucia Galvani había dado muestras de tales cosas tal vez las partes componentes de una criatura podían fabricarse juntarse y dotarse de calor vital aquí hay dos puntos que quisiera señalar antes de terminar la sesión de hoy en primer lugar que Mary Watson Graf Shelley habla de Erasmus Darwin quien conservó unos trozos de fideo en un recipiente probablemente lo que hizo ella fue confundirse en italiano porque ella habla de vermicelli y el nombre suena muy parecido al nombre de un microorganismo en la época del doctor Erasmus Darwin se había descubierto como una serie de animales minúsculos se podían congelar o secar el caso de los tardígrados es famosísimo en biología y al agregarles agua otra vez recuperaban movimiento y la pregunta que muchos nos hacemos no sin poner un poco de de duda este burlona es si no confundió vermicelli con vorticelli el nombre de estos de estos organismos pero lo que es especialmente importante para la historia de la novela es las últimas líneas del párrafo que les he leído en donde Mary Wollstonecraft se le dice el galvanismo había dado muestras de tales cosas tal vez las partes componentes de una criatura podían fabricarse juntarse y dotarse de calor vital y se dan ustedes cuenta que aquí tenemos en realidad la parte central de lo que va a ser la novela de Frankenstein o el nuevo Prometeo y con esto dejamos esta sesión de derechos y con esto en realidad las tool y con esto de la broma y con esto se va a ser de las y con esto en realidad y con esto en realidad de la muy sin se va a ser L